Seguimos, seguimos en gerencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy estamos conversando sobre el tema del mercadeo de tu máquina financiera. Ya hemos hablado de la 5P, producto, precio, plaza, promoción y publicidad y personas. Y comenzamos este programa, vamos a hacerle énfasis al tema de la publicidad, una de las P's. ¿Por qué con el tema de publicidad? Porque la publicidad en estos momentos está siendo despreciada, atacada, devaluada, porque muchos empresarios consideran que no es necesario, que hay una crisis. En fin, excusas, objeciones para no afrontar un tema que, bien hecho, puede hacerle muchísimo, muchísimo bien a una empresa. Porque estar presente en la mente de los consumidores es muy importante y retirarse es muy costoso. En el plazo inmediato, en el mediano plazo y sobre todo en el largo plazo, es terrible. Porque cuando pretendas regresar, luego de que se estabilice la situación X que estás viviendo, puede ser muy tarde. Pueden haber otros competidores ya en la mente de los consumidores que sí lo acompañaron, que sí acompañaron al consumidor en esos momentos y que tú como emprendedor, como empresario, desplazaste. Te desplazaste a ti mismo, saliste del juego. Entonces es muy importante pensar en la promoción y en la publicidad. Ahora bien, ¿cómo haces otro tema? De repente tienes que hacer otro tipo de publicidad más creativa a través de otros medios de comunicación diferentes. Si antes estabas en medios tradicionales, bueno, de repente debes continuar en esos medios tradicionales, pero de una forma diferente, más eficaz, que tu dinero rinda más, que la unidad monetaria que te va a invertir, rinda más y alcance a más personas y a los mercados que realmente pueden comprarte. Hacer más eficiente y eficaz la comunicación publicitaria, más creativa. Tienes que desarrollar unas nuevas campañas. Quizás no puedes seguir con las campañas tradicionales. Usar nuevos medios, además de los medios tradicionales. Entonces, en el tema de publicidad, la creatividad está implícita. No basta con estar en el mejor, por colocar un ejemplo, en el mejor canal de televisión o en el mejor emisor de radio, si no tienes un mensaje creativo y eficaz. Hablando de eso, vamos al espacio publicitario. Y ya regresamos. Siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida, te aseguramos cosas buenas. Y así es, por eso es tan importante transmitir mensajes comerciales. Porque permiten a los consumidores, a las personas, tener información de tu producto. Hay, además, otras formas de comunicación que abordaremos en otros programas. Pero el mensaje comercial es importantísimo. Que estés presente y que promuevas tu producto. Porque eso va a impulsar a las ventas y al flujo positivo de dinero. La publicidad y la promoción impulsan a las ventas. Y dentro de la promoción está el tema de ventas. Vamos a abordarlo. Pero la publicidad debe estar ligada a las ventas. Y si no es así, entonces, bueno, revisa tu estrategia publicitaria. No está siendo eficaz esa estrategia, bien sea desde el punto de vista creativo o a quien estás dirigiendo el comercial. Y claro, aquí hay muchas cosas subjetivas. La publicidad debe ser llevada por las personas que tengan dominio y experiencia en esto para alcanzar mercados, para que tu producto sea recordado. Mira, hay muchísima publicidad. Por cierto, es bellísima. Espectacular. Creativa, inclusive. Pero después uno le pregunta al consumidor. ¿Viste la publicidad X? Sí, hoy la vi, me encantó. ¿Y cómo se llamaba el producto? Mira, no sé. Entonces hay un problema. Entonces eso hay que revisarlo con mucho cuidado. Y hacer la publicidad con profesionales. Porque a veces hay publicidad bellísima, estupenda, maravillosa. Pero no le queda nada al que ve o al que oye la publicidad. Quizás le queda inclusive una experiencia, etc. Le quedan muchas cosas. Pero le quedó tu producto. Eso está incidiendo en las ventas. Si no es así, hiciste un entretenimiento, algo muy bello quizás, pero no eficaz. Pues no está incidiendo en las ventas. Entonces el producto debe ser el protagonista. Tu producto o servicio debe ser el protagonista de la publicidad. Y eso es un equilibrio delicado. Y debes hacerlo con profesionales. Hay diversos temas ahí. Vamos a abordar. Vamos a hacer un programa sobre el mundo de la publicidad. Vamos a seguir aquí con Gerencia para Todos. Sigan con nosotros. Vamos a un espacio. Y regresamos luego a este. Seguimos. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy estamos conversando sobre mercadeo. Y comenzamos por... Siempre cuando hablamos de mercadeo hablamos de la 4P o la 5P en este caso. Producto, precio, promoción, plaza o mercado y personas. Y estamos comenzando de una manera inusual. Estamos comenzando por la publicidad y la promoción. ¿Por qué? Porque ha estado devaluado un poco el tema de la publicidad. Mucha gente ha despreciado el tema de la publicidad. Y es importantísimo. También el tema de la promoción. Dentro de la promoción están las ventas. Lo tocaremos. Pero hoy estamos conversando sobre publicidad. Y decíamos que la publicidad debe medirse versus cosas como las siguientes. Por supuesto, ventas. ¿Cómo la publicidad incide en la venta de mi producto? Eso es un aspecto para medir la publicidad. También tengo que medir la publicidad en cuanto al awareness, en cuanto al conocimiento de mi producto. Los conocen, conocen mi marca, mi producto, mi servicio. Porque antes de que la persona ejecute la acción de ventas, debe conocer el producto. Entonces, es necesario también ser justos cuando medimos la publicidad. Y encuestar, investigar, si conocen nuestro producto. Tenemos que comenzar por ahí. O sea, hay varias fases y técnicas publicitarias. Y una es el tema del conocimiento de la marca. O sea, hay campañas que están creadas para que las personas conozcan el producto. Y puede ser la publicidad tan buena que lo conozcan y ejecuten inmediatamente la acción de ventas. A veces, la estrategia va por fases. Entonces, es necesario que conozcan y reconozcan nuestra marca. Primero, que exista esa, se desarrolle esa fidelidad, ese reconocimiento. Sí, debemos decirlo así, ese prestigio. Por cierto, aquí tenemos un eslogan en gerencia para todos en cuanto al tema del prestigio. En gerencia para todos cuidamos nuestro prestigio. Entonces, eso también se hace con publicidad. Cuando una marca piensa, un emprendedor piensa, no voy a hacer más publicidad porque he vendido mucho y además, nuestro producto ya es conocido. ¿Para qué voy a hacer publicidad? No tiene sentido. No. O el mercado no está para hacer publicidad. No. Todo lo contrario. Apliquen este eslogan de gerencia para todos. En gerencia para todos, cuidamos nuestro prestigio. El prestigio hay que cuidarlo. Entonces, es muy importante que continúes con las comunicaciones comerciales con tus clientes. Vamos a una pausa comercial hablando de este tema. Ya regresamos. Todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la mitad. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguro civilidad. Te aprendamos cosas buenas. Seguimos en gerencia para todos. En gerencia para todos, cuidamos nuestro prestigio. Por eso, dentro de este ciclo de conversaciones sobre el tema del marketing, del mercadeo, es muy importante el tema publicitario porque permite al emprendedor transmitir su mensaje comercial de una manera rápida, eficaz y simultánea a sus mercados. Y de acuerdo a esto, puede utilizar diferentes medios de comunicación. Y quiero hacer énfasis en esto. Cuando alguien tiene un producto masivo, bueno, es necesario que lo transmita su mensaje comercial masivamente. Todos los medios que sean posibles que permitan masificar ese mensaje y que rápidamente ese mensaje les llegue a todos. Porque tienen un producto masivo. Ahora sí, el producto es segmentado para determinados mercados y determinados tipos de personas, etc. Por su sexo, por su edad, entonces, por su ubicación geográfica. Entonces, debe elegir medios de comunicación que vayan a ese mercado para que no haya desperdicio. Este concepto lo vamos a desarrollar como amigo luego. Pero, quiero dar la idea macro. Es decir, cuando tu producto o servicio va dirigido, por ejemplo, a expertos en computación que tienen como dominio profesional las bases de datos. Y está temblando. Está temblando. Está temblando. Claro. Y duro. Duro, duro. Bueno, terminamos. ¿Terminamos o falta algo? El final. Es importantísimo, en consecuencia, pensar en la publicidad como una de las herramientas fundamentales para aumentar las ventas y hacer crecer tu máquina financiera. En Gerencia para Todos, cuidamos tu prestigio. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario. Y hazlo bien.